Hemos nombrado la Cheverona Bailadita para que usted le ponga sabor a la pizza y se ponga a sacar esos pasos sonideros que usted nos tiene acostumbrados y vamos a bailar, escúchenlo, báílenlo El más sabroso Se llama la Cheverona Bailadita Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo es emoción Viene la cumbia y viene la mezcla de dos grandes temas El más sabroso Uno de Colombia, otro de Ecuador Cuando se escucha una cumbia Todo el mundo se emociona Vamos a bailar Miguel Martínez El más sabroso La Cheverona Bailadita Venga Bien, 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 bien Ese graburinito Peter Vamos sin rumbo A Titilek Hidalgo Sabroso Dice la cumbia El más sabroso ¿Cómo dice? El más sabroso El más sabroso Venga, súper el sonido El sonido bóster Dice el concepto joven Sonido bóster El más sabroso Es mucho más compadrito Si es como esta cheverona Es mucho más compadrito Para Miguel Martínez Siempre te estimamos Con la CPA Los hijos de la calle Vamos, ay, ay, ay Esto se escumbia 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 El más sabroso Baila con la cheverona Bailadita El más sabroso Venga, ese rico Venga, ese rico El más sabroso Vamos, ay, ay Qué rico Siguiendo su trayectoria Te llevamos en nuestra memoria Y te seguiremos Hasta que haga esta historia Con la estación Warrio De Coyotepec Y su nuevo ritmo Esta es la estación Warrio Coyotepec Con la cumbia de caras, caras Para todos los niños de la doce Ya le podrás y uva Por los samuráis Y no que estar Siempre Miguel Martínez El más sabroso El más sabroso ¡Ajá! Es mucho más compadrito Si es como esta cheverona Para mi mami ¡Ajá! 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 Venga, ese sabor Primos de silencio Cortugos Boca P Barrio 2 Gabrielito Miller Siempre adicto al Miguel El increíble sonido samurái Vamos a bailar como dice ¡Ajá! ¡Ajá! El más sabroso Es dices ¡Ajá! ¡Ajá! El más sabroso Vamos a bailar Dice la cumbia Esto es cumbia Para vos Esto es cumbia Para vos Vamos a ir rumbo Gabrielito Miller Revolto sabroso El más sabroso Miguel Martínez El increíble sonido samurái ¡Ajá! Esto es cumbia Dice la cumbia Para vos Para sonido La sabrosura Delisabeth ¿Cómo dice? Van el chiqui El chiqui fanny El Alexis De porción samurái Bonsai Y Fanta Fantasma Fantasma Sonido fanny Véngase tu amor Oye Para Carri Desde Guajá Puebla De Freddy Que el ama Pero mucho Amor ¿Bien? ¿Bien? Va en sesión Colón Voy a decirlo Que hay una rosa En mi colores Es el niño De la salsa El caray Es el Jordi Que viene llegando Con sus amores Esta noche El increíble sonido Samurái Primos del silencio Tortugos Okepa Ocampel Barrio dos Gabrielito Miller Sabroso El más sabroso Dice la cumbia Es mucho más Compadrito Si es como esta Música Música Es mucho más Compadrito Si es como esta San Arizona Oye La chévera Sonido Lucy Siempre con Miguel Martínez El increíble sonido Bien Bien Sonido Lucy Esto es cumbia Esto es cumbia Esto es cumbia Esto es cumbia Para los dejados Valeria Gonzalo El pequeño Gerardito Después de su papi Siempre Miguel Martínez Samurái El más sabroso Miguel Martínez El más sabroso Suave Se va Para la banda de la glorita Para Juan y el Miss A la paliche El vecino Para el agua inmaculada Desde San Perrito La Bella San Perrito La Bella Desde San Perrito La Bella El más sabroso Sonido Samurái De Miguel Martínez La chéverona Bailadita Eso es Y ahora ¿Qué voy a hacer? Oye Hasta el ramo Conbre Señores Vamos a continuar Esta noche Donde estamos disfrutando De toda esta gente hermosa Aquí En San José La Loma Zumpango Es un gusto Para nosotros El estar Pues llegando a este lugar La primera ocasión Que nos presentamos Gracias a ustedes Y de verdad Que nos da gusto Gracias a Don Martín Quiero agradecerle a él Y a toda la gente Que Pues se lo está Apoyando En esta noche Gracias por la invitación Que nos han hecho Gabrielito Miller Siempre con Miguel Martínez Gracias Gabrielito Qué bueno que usted nos apoya Y que está aquí Presente Viene desde Hidalgo Y que está con nosotros Gabrielito Miller Y toda la estación Vangos sin rumbo Que están Con nosotros Demostrando el apoyo A Miguel Martínez Gracias Gabrielito Que Dios me lo bendiga Oye Quiero mandar un saludo En la memoria De un gran amigo mío Que lamentablemente Pues ha partido ya Al cielo Está ya con Diosito Y le quiero dedicar Este saludo Ya que mañana También le vamos a estar Dedicando el programa En la memoria De uno de los grandes Seguidores de ese sonido Que lamentablemente Sufrió Pues un accidente Automovilístico Ya Pues ha partido De nosotros Así que Para el famoso Que bonito Allá de San Juanito Guantinchan Allá en Puebla Hoy queremos mandar un saludo Especial A toda su familia En estos momentos Tan tristes Tan dolorosos Y de verdad Pues es Dedicándole nuestro apoyo Y todo Todo Nuestros buenos sentimientos Hacia ellos Hacia su señora Mami La señora Eva Que le mando un cordial saludo Allá en San Juanito Guantinchan Que pues en ese momento Se encuentran Demasiado tristes Se va pasando una cosa Tan triste Como es el fallecimiento De uno de los grandes Seguidores de ese sonido El que bonito De San Juan Guantinchan En la memoria de él Que estoy seguro Que donde esté Nos va a cuidar Y va a pedir por nosotros El que bonito Un saludo especial A ellos Y para el Abelito Para el Dioromix Y el Abran Que ellos Ya se encuentran Un poquito más recuperados Del mismo accidente Automovilístico Pues ellos están ya Recuperándose Así que Un saludo para el Takis Y el Cueros Que tiene su cumbia Son el famoso Takis Y el Cueros Un cumbia Un tema de los peruanos No puede faltar algo De la música del Perú Que ese tema A nosotros nos ha funcionado